Así es que ya lo saben, los esperamos este domingo en el Teatro Galerías, dos funciones, cuatro y seis treinta, adquiere tus boletos en taquilla o en boletia.com, el asombroso Circo Digital. Hola, mi nombre es Andrea Alvarado y vengo a hacerles la atenta invitación a este espectáculo llamado El Asombroso Circo Digital, en el cual estamos convocando a todos los niños para que vengan a visitarnos a vivir una aventura totalmente nueva, traída de YouTube hasta el escenario. Lo que ustedes van a apreciar son 11 personajes en escena y 4 bailarines, donde se va a llenar un escenario de magia. Es la primera vez que presentamos este show, en este día presentamos también lo que viene haciendo la gira, iniciamos la gira alrededor de la República Mexicana y pues yo en este caso soy bailarina. Los esperamos este domingo 17 de marzo en el Teatro Galerías, con dos funciones, cuatro y seis treinta de la tarde. No olvides adquirir tus boletos en taquillasdelteatro o en boletia.com. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.